Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. A ver, a ver, a ver. Venimos del canal de Cacho y hemos estado tirando tiros con la ruleta rusa viendo cuál tenía que descartar sobre si demás. Arriba del canal de Cacho tienen el link para poder pasarse por el video. Recomiendo que se pasen porque ha estado entretenido, nos hemos descartado, el otro se queda y demás. ¿Cómo es? Cacho, perdóname, bienvenido a mi canal. Un lujazo, otra vez ha llegado y esta vez no es porque me ha tocado Noir, así que bienvenido. Muy buena Sebas, ¿qué tal tío? Yo sé que estás nervioso porque acá en Argentina no puede venir cualquier y llevársela gratis. Yo sé que esta vez de acá te vas a ir con un tirito que te va a doler. Bueno, o tú. Yo tengo la pipa aquí preparada por si acaso. Te vi, mejor dicho, en el otro video y tengo miedo que esa pipa me meta un tiro. Pero estoy confiado, Cacho. Estoy confiado. Pues cuando tú quieras. Le explicamos a la gente, Cacho va a decir cuál de los cinco sobres que él abra se va a poder quedar él. Pero los sobres que él se quede son los que yo voy a tener que descartar, ¿ok? Él no sabe lo que yo estoy abriendo y yo tampoco sé lo que él va a estar abriendo. Así que Cacho, cuando quieras comenzamos con estos cinco sobres de cada uno. Cuando tú quieras, pero este primer sobre te lo quedas y yo lo descarto. Ok, yo ya estoy parado arriba del sí, Cacho. ¿Lo abrimos a la vez este primero? Cuando vos me digas yo lo abro. Yo ya estoy parado arriba del sí. Venga, cuando tú quieras. Ya. Ahí está. Entonces este es mío. Me va a venir. El tuyo yo lo descarto. A vos te toca Ibraja y a mí me toca Messi. Mirá. Ojo, ojo. Me he quedado a un Peter Sech. Bien. Bueno, me dio 86. Me dio 86. Tenía la esperanza de encontrar un if, pero no. Yo voy a descartar un Brahimi, un Mene, Vermeilen y Monreal. O sea, no duele para nada. Este primer sobre le he dado perfecto. La sacaste barata. Quedan cuatro. Este segundo sobre, descartalo. Ok, o sea, te lo vas a quedar vos. Yo lo descarto. Yo me lo quedo. ¿Qué descartas tú? Vamos a ver. No me gustaría escucharte gritar de la felicidad. No, la verdad que no. La verdad que no. Me molestó un poquito el tonito de voz medio cancherito que tuviste por como confiado de que algo me iba a tocar. A ver. Se está abriendo el sobre. Cacho. Un álava de defensa central. No, me pego un tiro, pero en medio de los huevos. No, MSO, holandés, el señor Schneider, con Obianca, Rodrigo... No, no, no. O sea, le podría ganar algunas moneditas a algún jugador, pero lo tengo que descartar. Y ya lo he descartado. Bueno, como tú dices, te salió barata. Bueno, pues este tercer sobre quiero que te lo quedes. Y yo lo descarto. Por lo tanto, los dos últimos tuyos, ¿sabes dónde van, no? Al tacho. Al tacho, al tacho. ¿Qué quieres? ¿Que lo abra yo primero o lo abres tú? Este sobre me lo quedo, ¿no? Sí. Entonces, mira, ya lo estoy abriendo. Lo estoy abriendo ahí de fondo, tranquilo, confiado, esperando que eSport sea generoso. ¡Apa la la! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué te ha tocado? ¡Primer IF el señor Miroslav Kloss ha venido a mi club! Acá lo estoy viendo, haciendo así con el dedito. ¡Por favor! Me gusta, me gusta eSport. Esta generosidad de acá, quiero que ahora esté allá. Y pumba, boletazo. ¡Te escucho! Por favor, por favor, ahora no. Mira, le voy a pegar un tiro al sobre. Bueno, vale, bien, bien, bien. Cahill, de Alessandro, Beñat, Lenz. Bueno, hoy Coman. Bueno, Coman duele un poquito, no mucho, pero un poquito. Bueno, bueno. Descarto sobre, sabiendo que los dos sobres que quedan son para mí. Así que... Así que voy a abrir tranquilamente este sobre yo. ¿Qué, qué? Ya no vemos cuál es tu descarte. A ver si IaSport está tan generoso. Y te sigue dando IF para descartes, claro. Te noto como cancherito ya, como confiado. Como que lo peor ya pasó. Mira, me ha tocado otra vez Coman. No, no, qué broma. Que como han visto que la había dejado. Que lo querías. Exactamente. Coman, Smalling, Laporte. ¡Buen sobre! Bueno, el resto, el resto nada. Así que esto lo descarto. Y puedes proceder a descartar tu sobre cuando usted quiera. La frutillita del postre, a toda esta cancheriada que estoy sintiendo de tu parte, sería que me salga algo. Estoy abriendo un sobre, están Barane, Courtois y Cabaña ahí arriba. Te pido IaSport que no. La que te parió, cacho. Me acaba de tocar Modric. Bueno, medio 87. Me tocó también Alessandro, que vale algo. Un medio 87 que se está vendiendo en el mercado por unas 30.000 monedas. Sí, sí, me gusta, me gusta. Hemos descartado el mejor sobre, chavales, por lo menos. El I, seguro que valía menos que Modric. Exactamente. Le hemos dado ahí al pelo. Estoy parado arriba del sí y todavía me queda un sobre más. Acabo de descartarlo. Bueno, pues yo voy a abrir mi sobre tranquilamente. Con la confianza del que sabe que le va a tocar a Álava. Qué lindo sería que no te toque, Álava. Ojalá que te toquen 11 a Morevietas. 12. No sé si a Morevieta estará en el sobre, pero lo que me ha tocado tampoco es que mejore mucho a Morevieta. Porque lo que se vio en pantalla era Schneiderlin. Firmo ahora mismo aquí en un papel para delante de todos tus suscriptores que aquí a ti te toque algo y tengas red. Me tocó un Ronaldo, un Messi que dices tú que no te tocó nunca. Un Messi estaría bien hoy, señores. Me tocó un IF. Me tocó un medio 87. Yo estoy convencido que acá no me toca nada. El sobre se está... Tienes la cuenta cargadita. O sea, estoy tratando de convencerme. Por favor, procede. Me tocó un doble 84. Matuidi y el señor Otamendi. Bueno. O sea... Creo que... No, creo que entre los dos nos arrimamos casi a unas 20.000 monedas. Puede ser, me parece. Sí, puede ser. Porque también hizo unas 7.000, 8.000. Acabo de descartar el sobre, cachito. Bueno, yo creo, sinceramente, que lo que te he descartado ha sido de lo mejorcito que... Quitando el IF, el close ese que se me ha escapado, pero bueno. La verdad que tu olfato, tu olfato en los sobres, tu timing para abrir sobres y que te salgan bombazos, conmigo no te falló y me descartaste. El mejor jugador que tenía, me lo descartaste. Eso bueno. Cacho, un gustazo estar haciendo esto con vos de verdad, te lo digo. Te lo dije en el video que publicaste hoy. En los Tots, como dicen ustedes, vas a sacar el rabo arriba del escritorio y le vas a pegar así a la mesa. Para mí. Todo el mundo está esperando lo de mí desde el año pasado. El año pasado puse el listón muy alto. Y lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. No prometo nada, pero lo voy a intentar. Un placer, Sebas, haber estado aquí. No, no, el placer de verdad es mío también. Te agradezco este intercambio de ruletas rusas que hemos hecho. Ya saben, amigos, en el canal de Cacho, arriba de su imagen o en la descripción, van a tener los enlaces a su canal, los enlaces al video. Recomiendo que se pasen, rompan ese botón de like, se suscriban si no lo están. Y que nada, nos veremos en el próximo video. Podría haber corrido más sangre, pero hoy fue bastante leve. Cacho, te mando un saludo. Hasta luego, gente.